Ahora nos encontramos en el barrio 3B del centro poblado Alto Trujillo. La vivienda del señor Juan Baraz Alfaro colapsó en su totalidad producto de la lluvia. Vemos calaminas, paredes de barro, algunos artículos que se han perdido por el colapso de la estructura. Caballero, buenos días y gracias por atendernos. Estamos en vivo para hoy Noticias. Cuéntenos, ¿en qué momento se desploma su vivienda? ¿Durante la lluvia? ¿Después de la lluvia? ¿Qué me hace acá, por favor? A las 10 de la noche. ¿10 de la noche? Sí, comenzó y de ahí nos salimos, no entramos para el primer lugar porque no nos podíamos hacer tapar allí. O sea, ustedes ya se imaginaban y ya habían proyectado que la casa se iba a caer. Venga por acá, por favor. Por ejemplo, ustedes al precatarse que la lluvia ya era intensa y que las paredes de barro habían colapsado, ustedes optan por retirarse, por ponerse a buen recaudo. Es que teníamos que salirnos, porque si vamos a las cosas que se queden, mejor porque cuando comienzan, ya lo sabíamos. Acá, esto hay que vivir yo primero. Este es de mi hija, este es de mi hija, este es de mi hija. Ella, bueno, ella va a salir de la mitad de 20 y ha dejado. ¿Lo ha perdido todo? ¿Dónde va a pasar la noche, caballero? La noche a las 3 de la mañana, por ahí, en algo. ¿Ha tenido que acomodarse entre esos sacos para poder pasar la noche? No sé, fue ahí, en algo, aquí en esta parte no, antes no, pero está mojado, está todo, no está, si quieres, pero tengo que pasar la noche. Bastante nostalgia, bastante impotencia de ver lo que he construido, derribado en segundos. Hoy día tengo que levantar esto, todo lo acomodado, y armar mis ranchitos y ver, ¿qué más son estos? No queda de otra. No me queda otra, pero esas dos son así, que sucede. Se han luchado con esta agua bastante, cuando la paga primero, cuando se ha venido todititito, ya, se ha caído el plazo. Gente se han arrumado para acá bastante, porque apoyar, pero es inútil, ¿no? Cuando se viene, se viene, ¿qué? Así es, así es las cosas que, las cosas no se pueden y hacer de otra manera. Bien, entendemos la nostalgia y el pesar de este morador del centro poblado Alto Trujillo. Vamos a verificar por qué esta zona es una de las más afectadas en el centro de Río. Es una zona de riesgo, es por venir, lo sabemos, porque... Venga, don Juan, como lo menciona don Juan, esta es una zona de riesgo, de alto riesgo. La primera vez pasó esto, pasó esto, y ahí hemos metido más, lo hemos rellenado. Pero igual el agua ha discurrido. Le vamos a graficar lo que antes explicaba Defensa Civil y de lo que muchos moradores lamentablemente no tomaron en cuenta. Nos encontramos en la falda del Cerro Cabras. Cuando llueve torrencialmente, como lo que ocurrió el día de ayer, las aguas discurren por entre esas piedras y corren por estos arenales. Ahora hay viviendas en el camino del cauce del agua y, como es lógico, el agua termina ingresando en las viviendas. Durante mucho tiempo, Defensa Civil recomendó a los pobladores retirarse de estas zonas porque, en época de lluvia, reiteramos, el agua que baja del Cerro Cabras discurre por estas peñas y llega hasta sus viviendas. Como ustedes pueden apreciar, en la vivienda contigua también se ha desplomado una pared de adobe que ha sido humedecida por el agua que baja del Cerro Cabras. Hasta este lugar han llegado las cámaras de Hoy Noticias para informarle al detalle los estragos que han causado las lluvias en diversos distritos de la provincia de Trujillo. Los vecinos, de manera voluntaria, han hecho un recuento de cuántas viviendas afectadas en la zona hay y refieren que por lo menos 150 viviendas. Todas se ubican en el cauce del agua que baja del Cerro Cabras. Hablamos específicamente del barrio 3D. Uno de los afectados es este caballero que ha tenido que pasar la noche debajo de sacos después de las 3 de la madrugada. Seguiremos informando. Manténgase en la señal de Hoy Noticias. ¡Gracias!